Arnold Seward Sanegar protagonizó un accidente de varios vehículos en Los Ángeles. El actor y exgobernador de California conducía un GMC U-Kahn que colisionó con un Prius rojo. El actor y exgobernador de California Arnold Seward Sanegar estuvo involucrado en un accidente con varios coches en el barrio de Brentwood de Los Ángeles el viernes por la noche, informan medios estadounidenses. TMZ dijo que Seward Sanegar, de 74 años, conducía un GMC U-Kahn que colisionó con un Prius rojo, arrollando al vehículo más pequeño antes de seguir girando e impactar con un Paul Cicayen. El accidente ocurrió en la intersección de Sunset Boulevard y Alan Fedabanu, que según el medio de comunicación está a casi dos kilómetros de la casa del actor. El conductor del Prius sufrió un traumatismo craneal y fue trasladado al hospital en ambulancia, según informan, mientras que Seward Sanegar, a juzgar por las imágenes, no sufrió heridas de gravedad, por lo que pudo hablar con la policía y otras personas que se encontraban en el lugar. TMZ también señala que el amigo íntimo de la estrella de Terminator y personalidad del fitness Hacke Body by Hacke Steinfeld también estaba en la escena del accidente. Según TMZ, el accidente ocurrió a las 5 de la tarde, hora local, mientras que ABC7 afirma que fue a las 4 y 15. También informan de que cuatro coches estuvieron involucrados en el accidente y que no estaba claro si Seward Sanegar conducía el UCAN. Una fuente cercana a la estrella explicó a TMZ que estaba profundamente preocupado por la mujer herida y que tiene la intención de comprobar personalmente su estado. La policía dijo a ABC7 que no se había realizado ningún arresto y que no creían que el incidente fuera producto de alguien manejando en estado de ebriedad. Seward Sanegar finalizó su divorcio de María Sira Eibar, de 66 años, a finales de diciembre. La pareja estaba casada desde 1986, y se separó en 2011 tras revelarse que Seward Sanegar había tenido un hijo, Joseph, con su ama de llaves Mildred Baena. El actor están en pareja desde 2013 con la fisioterapeuta Geater Milaghan, 27 años menor que él. El accidente se produjo en un cruce donde el actor giró a la izquierda cuando el semáforo seguía en rojo. Al colisionar ambos vehículos, el todoterreno se montó sobre el Toyota y siguió rodando hasta chocar con un Porsche Cayenne. Los testigos del accidente afirman que el suceso pareció una escena de película de acción. El actor se mostró muy preocupado por la salud de la dueña del coche peor parado y dijo a TMZ que estará pendiente de su estado físico. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.